Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre y con estos dos versículos, hay muchos más, podemos resumir el propósito del hombre. Esto la teología lo define con una frase, tu propósito es glorificar a Dios y gozarte y deleitarte eternamente en Él. En la plenitud del hombre está en conocer a Dios, glorificar a Dios y gozarse y deleitarse eternamente en Él. Decimos conmigo, glorificar a Dios y gozarme eternamente en Él. Ese es el propósito del ser humano, ese. Ahora, la plenitud del gozo, ¿en qué se encuentra? En el conocimiento de Dios, porque si Dios existe y Dios da el propósito a la vida, conocer a ese Dios a través de su palabra es sumamente importante. Es deleitarse en la excelencia de su carácter, estar en la presencia de Dios es gozar de su compañerismo, en la bendición más grande que cualquier otra cosa que podamos imaginar. Por eso Jesús, dicen de Jesús cuando estaba en la cruz, por el gozo puesto delante de Él, vio la cruz. ¿Cómo puede ser que una persona crucificada tenga un gozo? De hecho tenía mucho dolor, mucha aflicción en su naturaleza humana. Él estaba gozando su espíritu, ¿sabes por qué? Porque él vivía Cristo en la presencia de Dios. Entonces, aún en medio de la tribulación y la angustia, uno puede experimentar gozo. Cuando vos estás afligido, orá hasta que esa aflicción se vaya, aunque te hayan dicho, te vamos a matar mañana. Cuando vos estás preocupado por alguien, apartate y orá y te aseguro que en los pocos segundos que empieces a orar, ya vas a empezar a sentirte inundado de paz. Orá, entregale a Dios tu causa, entregale, llora en su presencia, habla con Él, pero tenés que sí o sí, sí o sí, tenés que entregarle a Él para estar en su presencia, en la plenitud de Dios y estar en gozo. Orá, entregale a Dios tu causa, entregale, llora en su presencia, en la plenitud de Dios y estar en la plenitud de Dios.